Es martes de denuncia ciudadana y tenemos el día de hoy precisamente para atender todas estas denuncias ciudadanas a nuestro buen amigo, el presidente municipal de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, a quien por supuesto le damos la bienvenida y le agradecemos mucho que se encuentre aquí en el estudio de Espacio. Presidente, muy buenas tardes. Me da mucho gusto hablarte, Pedro Pablo. Muchas gracias. Gracias también, Juan Frusto, por esta oportunidad y por supuesto saludo y deseándole buen provecho al auditorio. Muy buena tarde. Muchas gracias, muchas gracias por darte un espacio, darte un tiempo para tener esta relación de contacto directo con la ciudadanía. Como lo comentaba el licenciado Frusto, desde el día de ayer ya empezamos a recibir muchas preguntas, muchas denuncias que puntualmente vamos a tocar en un momento más. Pero antes de pasar a la denuncia de la ciudadanía, queremos preguntarte acerca de este plan de los 60 días que comenzaste el primer día, cuando fue la toma de posesión. Anunciaste que íbamos a comenzar con este plan y que íbamos a ver una gran diferencia entre lo que teníamos antes aquí en Fresnillo y cómo se está trabajando el día de hoy. Platícame un poco de eso. ¿En qué consiste este plan de los 60 días? Bien, muchas gracias. Gracias, Pedro Pablo. Comentarte algo muy importante. Tú citas de una manera muy puntual la fecha del 15 de septiembre. Pues desde ese momento, desde el primer instante que nosotros asumimos la responsabilidad, el tema que yo lo propuse en la campaña y por supuesto iniciando la gestión como presidente municipal y todo este equipo de trabajo, fue el generar economías. La primera economía que generamos regularmente en una toma de protesta, en un evento de la naturaleza del grito de independencia, se invierte una cantidad de recursos públicos verdaderamente considerable. El año pasado, por poner en referencia, se invirtieron cerca de 4.5 millones de pesos únicamente en el grito de independencia. El día de hoy nosotros casi con una cuarta parte hicimos un evento digno, un evento que aglutinó muchos miles de fresnillenses que se dieron cita en el primer cuadro del municipio de Fresnillo, en la plancha del Zocalito de la extinta presidencia municipal. Y desde ahí empezamos a generar y a configurar un gobierno muy eficiente, eficaz, pero sobre todo un gobierno responsable con el uso del recurso público. Desde ahí arrancamos, Pedro Pablo, a los dos días, el día 17 de septiembre, inmediatamente arrancamos con un programa de bacheo, un bacheo bien hecho, un bacheo que no lo hicimos con concreto como anteriormente se estuviera haciendo. Te pongo una referencia de manera particular. Tengo ahorita reclamos muy marcados por parte de la ciudadanía frente al gimnasio Solidaridad, donde hay un bache monumental que hace aproximadamente seis meses y ellos lo cubrieron la anterior administración con concreto. El día de hoy no podemos meterle mano porque está observado por parte de la presidencia, tenemos que hacer uso del tema jurídico porque tenemos que hacer válida la fianza precisamente de este bache que taparon hace unos meses y que el día de hoy ya se extendió, ya se hundió y que a toda vista y a todas luces de los fresnillenses da cuenta de que es una obra mal hecha y una obra donde se tira el recurso público. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer las cosas bien hechas. El corte de caja como se está viendo en estos momentos a través de la televisión, estamos haciéndolo bien hecho con un material que el día de hoy nos hemos gastado únicamente o invertido en nuestras calles y avenidas particularmente donde hay más afluencia vehicular. Hemos invertido cerca de 500 mil pesos con lo que ellos invirtieron cerca de un millón 700 mil pesos en lo que nosotros estamos tratando de cubrir el día de hoy. ¿Qué estamos haciendo? Principales avenidas, principales arterias y no por el tema de principales porque sean las más grandes o donde hay camellón sino porque son las más confluidas. Veníamos ahorita para acá. Es increíble que de Chedragui a estas instalaciones haces 18 minutos por el tema de la afluencia vehicular. Estamos creciendo también en número de vehículos y creo que también esto refleja que debemos invertir en materiales verdaderamente de buena calidad para que estemos dando un servicio como lo requiere la de Ciudadanía y por supuesto el municipio de Fresno. ¿Dónde radica la diferencia? ¿Cómo es posible que con menos inversión se puedan hacer cosas mejores? Y suscribo lo que acabas de comentar, alcalde. Una de las últimas obras que se realizaron también de bacheo de la administración anterior, te digo porque es una zona que yo utilizo, es en la esquina del Boulevard Varela Rico con la calzada del Minero, donde está este semáforo. En los últimos días de la administración anterior estuvieron arreglando la calle, estuvo cerrada un par de días y yo pasé el día de ayer y otra vez los baches están abiertos. O sea, es increíble como en menos de un mes otra vez está abierta toda esta calle, está completamente llena de pozos. ¿Por qué se hicieron las cosas tan mal? Y la pregunta es esa, ¿cómo estamos haciendo para que ahora con menos recurso, con menos inversión más bien, puedas tener una mayor calidad? Cuando hay compromiso creo que se ve reflejado en esta parte y lo digo con mucha responsabilidad y lo digo con conocimiento de causa porque efectivamente el ciudadano pudiera dar cuenta de que cuando se hizo con asfalto, únicamente se tiraba el asfalto y casi casi que los propios vehículos de la presidencia eran quienes les lavan el aplanado precisamente este material. Esto no te permite, Pedro Pablo, que el bache sea cubierto como debe de ser. Entonces hay muchas, muchas rúas, muchos caminos, muchas avenidas aquí en Fresnillo, muchas de las calles que se le invirtió una gran cantidad, muchos millones de pesos para el tema del bacheo con concreto. El concreto y el asfalto no se llevan como tal. La verdad es que es un tema que me ha reclamado mucho la ciudadanía en esta parte de que no continuemos en esta parte. Si la calle es de concreto tenemos que bachear con concreto. Si es de asfalto lo tenemos que bachear con asfalto. Entonces creo que esta dinámica que se hizo en la avenida que está hacia Valdecañas, el crucero Jerez-Valdecañas, puedes dar cuenta de que ahí también se hizo una modificación o se hicieron el bacheo donde abrieron verdaderamente muchos cuadros muy prolongados con un bache muy pequeño y hoy donde concluye el concreto ya se hizo bache donde empieza el asfalto. Entonces reclaman mucho en esa parte. ¿Qué tenemos que hacer? Un programa bien hecho, efectivo, donde el recurso público se vea muy bien invertido en esa parte. Yo no vengo a hacer negocios a la presidencia municipal, lo digo con puntualidad. Y una muestra clara de ello es que lo estamos haciendo con recurso propio del ayuntamiento, lo generado de estas economías, pero sobre todo con la mano de obra y el personal de la presidencia municipal de desarrollo urbano y obras públicas. La secretaria Sandra García está haciendo un trabajo muy encomiable en esta parte. La próxima semana entraremos a dos comunidades de las más grandes del municipio de Fresnillo. Ya hice también un llamado, hicimos un escrito para que se nos pueda apoyar también con material por parte del gobierno del estado para que el trayecto hacia Plateros también lo podamos ir arreglando porque está también muy minado, está muy fracturado, está muy deteriorado y nosotros queremos recobrar el brillo que tenía Plateros particularmente. Entonces lo tenemos que hacer que cuando venga el visitante diga qué bueno que están las realidades bien, qué bueno si se fija nada más en un tema que es unanimidad. Los soportes de esta calzada al peregrino que flanquean precisamente este boulevard que se remozó en la administración de Alejandro Tello Cristerna, una de las obras magnas de esta administración de este quinquenio de Alejandro Tello, muchos estaban vencidos porque vehículos llegaron y se estamparon en ese lugar. ¿Qué hicimos inmediatamente nosotros? Enderezarlos. Simplemente con esa parte tienes una fisonomía y tienes una vista agradable de ese perímetro. Ahorita Parques y Jardines está haciendo lo propio también en esa parte, Pedro Pablo. Y creo que a mí me vergüenza mucho cuando estoy platicando con los medios de comunicación, vengo de Zacatecas y platico con dos medios de comunicación, con dos comunicadores y me dicen, se está regularizando el tema de limpia y el tema del bacheo y el tema del agua potable cuando son aspectos verdaderamente fundamentales que está obligado el ayuntamiento en dotar. Es decir, tú como padre de familia, cuando llegas y te sientas a casa a cenar, a desayunar, a comer, no tienes que pedirle a tus hijos, a tu esposa que te aplaudan porque hay pan en la mesa, porque eso es tu obligación. Es correcto. Y en el caso del ayuntamiento, los servicios públicos son una obligación. Entonces, el día de hoy no tiene por qué agradecernos ni festejarnos de la ciudadanía en esta parte. Sin embargo, estamos atendiendo todas las demandas que ahorita ustedes tienen como denuncia ciudadana. Los medios de comunicación para mí son verdaderamente fundamentales, porque me permiten el acercamiento, pero conocer día a día lo que estamos adoleciendo, careciendo y lo que tenemos que resolver. Coincidirán conmigo de unos días para acá. Hemos tenido a través de redes sociales, particularmente en Facebook, muchos reclamos de alcantarillas de que están abiertas o las tapas ya no se encuentran ahí. Es una verdadera casualidad lo que ha resultado en esta parte. Sin embargo, estamos dándole solución de una manera muy puntual. Lo de menos sería es ponerle una tapa, un registro que no quede y ahí no la llevamos. O poner unas piedras, como lo hicieron aquí en la avenida. Un tronco. En la calle, ahí en ese tronco que tú me decías también, pero aquí en el crucero Hidalgo, en la intersección de Hidalgo y Juárez, ahí pusieron una llanta de un vehículo para que la gente no pase. Para que no sufra un accidente, no caigan dentro de él. Un motociclista o el propio vehículo, la verdad es que inmediatamente nosotros lo atendimos. También la alcantarilla que está en una obra recién hecha, en frente de Walmart, ahí la alcantarilla se sumió por completo porque el cemento... Sí, como no, de esas pocas de tormenta enormes que están ahí en la salida y se convierten en un gran problema. Queremos resolver todo eso. Esa es una lateral muy importante. Así es. Toda la gente que salimos de Walmart, cuando venimos hacia el centro, tenemos que pasar forzosamente por ahí. Muchas veces, como la calle es amplia, puede uno con el vehículo tomar cierta velocidad y el vehículo se puede dañar al golpear allí fuera. Era bastante importante la caída. Le tuvimos que invertir en esa parte porque es una avenida muy transitada, la lateral es muy transitada. Y en este momento tenemos una cuadrilla que está resolviendo a la par de lo que estamos haciendo. Insisto, la próxima semana nos vamos a Colonia de Algo de Juelos, a bachar, y nos vamos inmediatamente también a la par a lo que es la entrada de la colonia de San José de Lourdes. Así es. Que está muy deteriorada. Me han pedido muchos ciudadanos, que es una de las comunidades, dos de las más grandes que tenemos aquí, por supuesto también plateros. Entonces, tenemos que inventarle de talento y por supuesto el ingenio, y lo estamos haciendo con el personal de la presidencia. Si lo viera yo como un tema de negocio, el día de hoy, pues yo pediría a algún constructor, pues échale y después yo te pago. La verdad es que tenemos que hacer un mecanismo muy transparente. Como se hizo en algunas administraciones anteriores. Que queremos hacer un mecanismo transparente donde efectivamente si ocupamos echar mano para el tema del bacheo, lo hagamos a través de una licitación si se requiere, y la otra, pues obviamente teniendo un recurso propio para no endeudar al ayuntamiento. El día de hoy lo que queremos es dar resultados. Creo que en esta parte son 60 días lo que ofrecí en la campaña. Y por supuesto estamos trabajando en ello, porque hoy todo un equipo multidisciplinario de hombres y mujeres que inician en la administración municipal con su servidor el pasado día 15, tenemos el compromiso de todos los ciudadanos, pedirles encarecidamente que me ayuden con el tema de la basura. El día de hoy tengo muchos empresarios que me hicieron favor, 10 para ser exactos, que me prestaron camiones de volteo, que únicamente lo que estoy haciendo yo es pagar el diésel y el personal que está manejando la unidad, porque estamos levantando la basura. Y pedirles encarecidamente, pedirles encarecidamente que cuando haya pasado ya el camión, si vieron que ya los vecinos, la bolsa de las esquinas ya no están en la esquina, espérense un día más, porque depositamos la basura, pasa el camión, a los 5 minutos hay nuevamente basura, y el mismo ciudadano me reclama a través de redes sociales y me dice, no han venido a recoger mi basura. Yo les pido tolerancia en esta parte, estamos explorando una posibilidad para que le dotemos al servicio de limpia, que están haciendo una tarea titánica. Roberto Bonilla todos los días desde las 6 de la mañana me notifica cuántas camionetas, cuántos camiones, cuántas toneladas, les pongo un contexto. Todavía el año pasado levantaban cerca de 60 toneladas diarias de basura, nosotros estamos levantando 170 toneladas de basura al día. Esa es una realidad, y lo tenemos contabilizado porque vemos cuántos camiones están ingresando el día de hoy, a lo que le conocemos el tiradero municipal, tenemos una parte clausurada, de una manera responsable, sé que vamos a tener un tema de multa, el día de hoy fuimos a Conagua para platicar de no únicamente el tema del agua, sino también de algunas comunidades donde se están haciendo algunas oquedades para tirar la basura a los ciudadanos, tenemos que hacer un ganar, ganar todos, tenemos que generar las condiciones para que Fresnillo recobre con normalidad del tema de la basura. Hay un proyecto muy interesante que ya me presentaron, que obviamente vamos a socializarlo y teniendo recurso propio lo vamos a realizar, que es el centro de transferencia. En ese centro de transferencia ya vamos a dividir la basura orgánica, inorgánica, el PET, el aluminio y demás, para que ya vaya directamente en paca, que ya vaya directamente al tiradero municipal y que no nos genere tanto conflicto para el tema de compactación. Hay muchos proyectos de gran calado que queremos hacer, nos falta recurso propio, nos falta mucha lana, esa es la realidad, que no tenemos al momento, pero creo que pian pianito vamos a ir resolviendo, con todo gusto. Presidente, sin duda alguna que uno de los temas más importantes y que seguramente son torales en nuestro municipio de Fresnillo es la cuestión de la seguridad. Sabemos que la seguridad, como lo ha dicho el gobierno del estado, se encarga de cuando menos 35 municipios, ellos son los que eligen, ellos son los que proponen los directores de seguridad para hacerse cargo la cuestión. ¿Cómo se va a trabajar el rubro? Hemos escuchado de que si no tenemos seguridad, no tenemos condiciones para poder invertir, para poder generar empleos, el poder generar condiciones para poder reactivar la economía en el municipio. ¿Qué va a pasar en el tema de la seguridad? ¿Va a estar a cargo del presidente municipal? ¿Va a ser a cargo del secretario de seguridad? ¿Cómo va a funcionar? Porque en estos 60 días hay un compromiso de tu parte de que esto tiene que cambiar, que esto tiene que ser diferente. Claro, miren, es muy sencillo el tema de lo que requiere Fresnillo. No sencillo en resolver, me refiero sencillo porque todos sabemos lo que pasa en Fresnillo. Hay que decirlo, el día de hoy Fresnillo tiene otro cariz y yo quiero llegar al nivel tasa cero. Suena romántico, suena imposible, pero antes sí lo teníamos. ¿Por qué no aspirar a esa parte? Lo dices acertadamente, Juan, efectivamente tenemos que ver con un tema de convenio, asignar un convenio y ponernos de acuerdo con el Estado de la Federación para el tema del mando aquí en el municipio de Fresnillo. En estos momentos ahorita hay un encargado de la Dirección de Seguridad Pública. Es la única dependencia y secretaría que no la tengo conformada todavía como secretaría porque estamos a punto de asignar en esta parte. ¿Qué requerimos? La media nacional nos exige que para cada mil habitantes ocupamos dos efectivos de seguridad pública, particularmente en el tema preventivo. Fresnillo cuenta con poco menos de 60 elementos. Cerca de 53 elementos, para ser precisos, son los que tenemos en la Policía Municipal Preventiva. Es decir, tenemos un déficit de cerca de 390 oficiales. Tenemos cinco patrullas, nada más. Cuando Aguascalientes, por mencionarles un caso, la propia capital, que tiene una dimensión de terreno muy parecida a la de Fresnillo, ellos tienen cerca de 650 patrullas. Sabemos que el nivel de población que tiene Aguascalientes, que llega al poco más del millón de habitantes, obviamente es completamente diferente. Pero si nos ponemos a comparar en el tema de la media, no tenemos absolutamente nada que hacer. Yo quiero reconocer el esfuerzo de la Policía Preventiva que están haciendo, porque están trabajando ahora sí que con las uñas en esta parte. En este año, el municipio de Fresnillo Saliente no signó el convenio de colaboración para mayor equipamiento, capacitación, el tema de patrullas, adiestramiento y la mejora de las instalaciones. Ese recurso está intacto, yo lo voy a desarrollar. Estamos a punto, insisto, de firmar este convenio. Y vamos a dar una sorpresa muy importante para los fresnillenses, porque estoy solicitando al propio vocal ejecutivo, al Secretariado de Seguridad Pública aquí en el Estado, y por supuesto también al General Medina Mayoral, que ha tenido todas las atenciones para con nosotros en esa parte, de que nos dé oportunidad de invertir en lo que verdaderamente ocupa Fresnillo y no regularmente, como se ha hecho, el tú métele a la preventiva y que nos manden las patrullas que habitualmente se hacen, es decir, las grandes camionetas. Hoy yo tengo que ser más próximo a la ciudadanía. La policía de proximidad tiene que estar en el primer cuadro y en las colonias de Fresnillo. Nuestras camionetas que se vayan a comunidades. Hay comunidades que tienen muchos meses que no ven un policía preventivo. Porque no tenemos la capacidad de respuesta, ni siquiera inclusive el tema del parque vehicular para poder atender. O atendemos la mancha urbana o atendemos comunidades. ¿Qué tenemos que invertir para que tengamos de manera frecuente, periódica, la comunicación? Hoy día, a partir de ayer, está la renovación de los delegados en las comunidades. Más de un centenar de comunidades se van a renovar. No todas las comunidades tienen un delegado. Algunas por el nivel de población. Se confluye el tema de la delegación con algunas comunidades muy pequeñas y se tiene un delegado y un representante. El delegado es la primera autoridad y respondiente en cada una de las comunidades. ¿Qué queremos hacer? Platicar con ellos para que nos hablen el tema de la incidencia, cómo se está comportando el tema delictivo, si hubiese el caso. Hoy las comunidades, particularmente las pequeñas, no tienen problemas como lo tenemos en la cabecera municipal y queremos que no se contaminen ni contagien con lo que nosotros vivimos. ¿Qué le vamos a hacer al tema de la seguridad, Juan? De una manera muy puntual para responder tu pregunta, una estrategia exprofesa para Fresnillo, que no sea la misma que se maneja en Guadalupe, en Zacatecas, sino que la manejemos aquí con los comerciantes, con los empresarios, con las amas de casa, viendo el tema deportivo, viendo el tema de lo que queremos nosotros, de recobrar nuestro primer cuadro. Con mucho agrado les digo que el pasado domingo, en la verbena de la Villa Infantil, Sagrado Corazón de Jesús, se rompió récord de asistencia. Esto gracias a ustedes, medios de comunicación que convocaron a la ciudadanía, pero sobre todo la confianza que vuelca nuevamente al ciudadano a confluir en el primer cuadro. Entonces, esto nos habla de una confianza, la policía preventiva estuvo ahí, estuvo también protección civil, resguardando perímetro, la Guardia Nacional, el Ejército. Entonces, creo que todos tenemos que hacer, cada quien nuestra chamba, para que Fresnillo tenga esa parte de seguridad. En próximos días, es lo que yo les ofrezco, de que ya tengamos el tema del secretario, secretario de Seguridad Pública a nivel municipal, y obviamente, pues, ya con este gran beneficio, pues, tener nosotros, estas patrullas que nosotros queremos que los ciudadanos vean en la calle, y sobre todo, lo más importante, que le veamos el rostro amable a los ciudadanos que están arriba de la patrulla, que están cuidándonos, porque el día de hoy lo que queremos es eso, precisamente, darle un rostro completamente diferente a la policía municipal preventiva. Dos preguntas en torno a la cuestión de la seguridad. Una, que nos hace nuestro auditorio, es si vas a volver a reactivar las casetas que se tenían en diversas colonias. Sí, señor. Y la otra es, ¿por qué, a petición de lo que sucedió el domingo con los de la Villa Infantil, ¿por qué no reactivar lo que se hizo años anteriores en la Avenida Hidalgo, en los festivales, para poder competir en algo, cuando menos de turismo, en el estado de Zacatecas? Claro. Que les fue muy bien en años anteriores, seguramente, con Pepe Aro. ¿Por qué no reactivarlo de nueva cuenta? Bueno, vamos a reactivar las casetas de videovigilancia donde se encuentran algunas de las colonias, de las áreas, pues, les llaman ellos más conflictivas. Yo no quisiera llamarle en ese punto. Pero sí vamos a reactivar el tema de las casetas. Y también vamos a implementar un programa donde cada policía preventivo tenga a su cargo diferentes áreas. Les llaman polígonos en tema de administración pública. Donde cada policía preventivo tenga al de participación social de manera directa a través de un WhatsApp y que esté anunciándole a la persona de participación social. ¿Sabe qué? Aquí hay una camioneta que no es vecino. Todos conocemos a nuestros vecinos. Claro. De una manera inmediata que estemos contactando. Y también sabemos cuando hay vehículos que son sospechosos. Y cuando hay gente que es sospechosa. Realmente en Fresnillo todos nos conocemos. Así es. Y también, obviamente, pues la inversión en cámaras de videovigilancia. Vamos a invertir una gran cantidad de recursos. Me sorprende ahorita, yo creo que aquí en esta empresa hay más de 100 cámaras en todo el complejo. Creo que hay más cámaras en este complejo que las que tenemos afuera en la calle resguardándonos y cuidando. Esa es una realidad. Y la verdad es que es una inversión que tiene esta empresa para salvaguardar uno patrimonio y por supuesto la integridad de los que trabajan y colaboran en esta empresa y por supuesto quienes la visitamos. Así lo tenemos que hacer también nosotros. Invertir lo que tengamos ojos en todo el perímetro. Porque esto nos va a permitir confianza, seguridad y a la par, Juan, pues decirte algo muy importante. Creo que en próximos días instalaremos nuevamente el tema de las luminarias. Y no es un tema de gasto, es un tema de inversión. Porque nuestras principales avenidas, nuestras principales calles ya no tienen la luminosidad que contaban estas lámparas cuando las adquirieron. Lo que nosotros vamos a adquirir va a ser lámpara que tenga cuando menos cinco años de vida útil con esa 100% de luminosidad que nos van a generar entre 30 y 40 watts únicamente de consumo. Que haremos también un estudio para que esto reduzca también y nos permita seguir generando economías y que del mismo cuero salgan las correas y nos permita remozar nuestros camellones de avenidas. Entonces, es un programa integral, no únicamente con el tema de las patrullas. Creo que aquí tenemos que sensibilizar inclusive también a los ciudadanos que nos puedan ayudar en esta parte con la denuncia ciudadana no únicamente a través del medio de comunicación sino con este contacto con la policía preventiva para que en este ganar, ganar todos también nosotros nos veamos involucrados y por supuesto, lo más importante, que procuremos a nuestros hijos. Hay horarios para divertirse. Creo que en esta parte tendremos que ir poco a poco de una manera paulatina y gradual recuperando nuestra confianza pero sobre todo pues obviamente la paz y la tranquilidad que se vivía en los barrios y en las colonias de Fresnillo. Tenemos otra pregunta de nuestro auditorio referente también al tema de la seguridad del señor Pedro Banderas nos mandó este mensaje dice y lo voy a leer textualmente cuando va a haber depuración de policías dice el señor Banderas anda mucho malandro vestido de policía usurpando funciones que no les compete. ¿Se va a hacer alguna depuración dentro de esta reducida cantidad de policías que tenemos el día de hoy? presidente o algún tipo de control de confianza con los que ya se tienen activos? Sí, bueno los exámenes de control y confianza no los maneja el ayuntamiento como tal. La verdad es que estos exámenes son exámenes verdaderamente estrictos y disciplinados muy rigurosos que difícilmente pueda alguien de la delincuencia organizada insertarse en esta parte. Yo tengo que ser insisto responsable en este sentido si tiene alguna objeción o si tiene algún caso en lo particular está la casa de justicia la fiscalía para que interponga una denuncia o simplemente en el tema de derechos humanos para poder realizarlo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a lanzar una convocatoria desertaron muchos preventivos hace algunos meses algunos años el día de hoy yo creo que más de 20 me han pedido y solicitado la posibilidad de reintegrarse en esta parte brindándoles no únicamente el tema del equipamiento sino la oportunidad de trabajar. Creo que en este convenio que les manejo Pedro Pablo Juan es muy importante señalar algo que se logra por parte del gobierno del estado que nosotros nos vamos a adecuar también a esta dinámica porque me interesa de sobremanera las prestaciones a los preventivos ellos van a tener una homologación de salario que esto les va a permitir hacer mejor también su trabajo y van a estar mucho más motivados a la par nosotros como ayuntamiento yo voy a ofrecerles entrando el año pues la posibilidad de becas en la Universidad Autónoma de Fresnillo en diferentes instituciones educativas para que puedan profesionalizarse y que si en algún momento de su vida en su plan de vida y carrera deciden desertar de la corporación tengan la posibilidad a través de una carrera de poderse insertar en la vida productiva de Fresnillo entre muchas cosas más que voy a ofrecerles a la preventiva pero también a los ciudadanos y creo que este tipo de ideas que me plantean en este momento de poder y cómo hacer para que la policía preventiva haga mejor su trabajo creo que estaría de todos y nos compete absolutamente a todos gracias por continuar con nosotros aquí en espacio y gracias también a todos los que ya nos han mandado sus mensajes aquí a nuestra línea de whatsapp nuestra línea de denuncia ciudadana cortesía de nuestros amigos de movilred el teléfono es 492-409-7893 mándenos todas sus preguntas y todas sus denuncias para el presidente Javier Torres Rodríguez que está aquí en el estudio de espacio atendiendo todas las inquietudes de la ciudadanía precisamente el día de hoy aquí en denuncia ciudadana muchas gracias por continuar con nosotros presidente muchas gracias tengo aquí varios mensajes también que me están llegando de que están este medio de comunicación es verdaderamente impresionante adelante dice mi papá diablo de programa porque la verdad es que hay mucha interacción gracias por los mensajes me están aquí notificando también de algunos baches en algunas colonias con todo gusto vamos a atenderlos los vamos a atender con mucho gusto gracias por por los mensajes es aquí en la obrera me están mandando también uno en la colonia minera hay dos calles de la colonia minera que quieren que se pavimente con todo gusto vamos a atender me mandan una fotografía un árbol levantó con sus raíces frente al seguro social que parece un tope vamos a intervenirlo en unos días más y ya inclusive la titular la secretaria de desarrollo urbano y obras públicas ya tiene conocimiento de ello entre muchos mensajes que tengo por allí muchísimas gracias comentarte algo Pedro Pablo Juan en este tema insisto de la seguridad muy importante lo decían ahorita ustedes el tema de los retenes para los motociclistas vamos a hacer nosotros por supuesto conciencia en esta parte de una manera fundamental la mañana muy temprano a las 8 de la mañana que íbamos para la ciudad de Zacatecas veíamos un padre de familia que iba con 4 niños en la motocicleta y eso es el plan de cada día es una bomba de tiempo en esa parte porque ninguno lleva casco tenemos que sensibilizar en el uso responsable del casco pero sobre todo yo entiendo cuando no hay el poder económico para la adquisición de una unidad motriz la motocicleta se convierte en el mejor aliado para esta parte que es lo que queremos llegar a un convenio de colaboración primeramente con la policía de seguridad vial para hacer una campaña de concientización del uso correcto de la motocicleta uno en el tema de las placas por obvias razones ellos le llaman el programa lo legal y otro con el tema del casco a nadie quien tenemos moto nos gusta ponernos el casco sin embargo cuando ya tenemos un accidente el casco puede salvar vidas ayer en los honores a la bandera en Plateros que me hicieron favor de invitarme en el CESITES pedí un minuto de silencio por unos jovencitos que fallecieron el pasado domingo no vieron una cadena en el santo niño monumental iban a una velocidad pues inmoderada no vieron la cadena y perecieron por la falta del casco creo que en esta parte tenemos que sensibilizarnos un poco en ese sentido tengo el reclamo ciudadano que puedo hacer yo como ayuntamiento como presidente municipal para aquellas motocicletas que tienen el escape abierto tenemos que medir el tema de los decibeles porque también está regulado no únicamente en el tema de las bocinas que se ponen en los comercios o el exterior del comercio o los antros o los bares sino también nosotros podemos incidir a través de la policía de seguridad vial para que lleguemos a un acuerdo y que esto no nos genere un problema de contaminación auditiva tenemos que ser muy sensibles de que cuando pasamos que nuestra motocicleta en frente de una agencia funeraria que dejamos de aceleración las explosiones que genera derivado de lo mismo de la combustión de la motocicleta pues genera explosiones que todo mundo estamos a riscos tenemos miedo en esta parte somos el municipio que todavía en próximas semanas pues saldrá la siguiente encuesta del INEGI ojalá que haya disminuido pero si tenemos miedo entonces creo que en esta parte tenemos que ser sensibles porque hay personas en agencias funerarias tenemos adultos mayores que en muchas ocasiones están postrados en cama y que están tratando de conciliar el sueño y que este uso excesivo de los escapes abiertos pues nos generan una incomodidad como ciudadanos entonces creo que en esta parte tenemos que llegar a este acuerdo veo ahorita las imágenes de muchas motocicletas que se llevan pues de jóvenes de trabajadores de la mina o que van simplemente de trayecto o que prestan servicio de ojalatería o que van de plomería carpinteros y demás y que utilizan la motocicleta como un medio de transporte creo que en esta parte si llegamos a un acuerdo de colaboración dando un tiempo perentorio para que podamos cubrir el tema del refrendo que no es muy caro en este momento aquí en Zacatecas creo que podemos llegar insisto nosotros como mediadores para que se puedan dar inclusive el tema de las facilidades cuando tienes una motocicleta de muchos años que no la has plaqueado pues obviamente viene un tema de recargo viene un tema que pues si golpea la economía familiar y a veces prefiere el propio propietario de la motocicleta valga la redundancia dejar la motocicleta en el corralón donde se llevaron el propio vehículo porque no se tiene la capacidad el secretario de finanzas el día de hoy hace un replanteamiento en la legislatura del estado para esta nueva ley de ingresos donde dice hay gente que debe más de lo que puede valer su carro de lo que vale su vehículo y eso son nunca se va a recuperar porque nunca van a ir a pagar resulta incosteable lo mismo podemos implementar en el municipio seguramente que vemos cada uno de los corralones y vamos a ver un mar de motocicletas que están ahí precisamente y si vemos de quienes son amas de casa repartidores trabajadores que seguramente con una buena política pública que se haga que en la dirección de seguridad pública y realidad vamos a rescatar a lo mejor todos esos cuestionamientos sale mejor que recaudes a que tengas cubierto tu estacionamiento de puras motocicletas así es si nosotros nos podemos accesibles en esa parte y decir mira debes tanto págame tanto pero que sea en una sola exhibición creo que todos podemos hacer un esfuerzo en esa parte recuperamos nuestro patrimonio tenemos movilidad y aparte de ello algo muy importante las arcas del gobierno del estado porque no entran a la presidencia se fortalecen con una recaudación puntual en ese momento creo que se puede generar yo no soy quien para decirles en esta parte como se puede hacer sin embargo el día de hoy brincamos de ser el pueblo bicicletero al pueblo motocicletero porque hay muchas motocicletas les doy un tip simplemente pasemos enfrente del Cebetis en este momento yo creo que hay más de un centenar de motocicletas de jovencitos que se trasladan de casa al propio Cebetis para ir a estudiar entonces creo que tenemos que ser flexibles en esa parte inflexible cuando se comete un delito o cuando se hace algo a través de una motocicleta creo que ahí si tenemos que poner mano dura tolerancia cero pero creo que en esta parte podemos ayudar porque también lo que no queremos es medrar ni tampoco fastidiar la economía de los ciudadanos en esta parte así es tenemos muchos mensajes y muchas llamadas con respecto al tema de la obra pública hablábamos hace un momento de lo que se está haciendo para reconstruir algunas de las avenidas principales para hacer bacheo adecuado no como se hacía antes echándole tierra a los baches eso nunca lo había visto en ninguna parte del mundo pero bueno eso ya no va a pasar y precisamente nos preguntan cuál va a ser fuera de esta reacción que estamos haciendo ahorita cuál va a ser la obra insignia en cuestión de de obra pública para este trienio de Javier Torre Rodríguez yo tengo que apostarle al mejoramiento de la imagen de Urbana Fresnillo desde 1998 cuando entra al gobierno un fresnillense inmediatamente en cuanto entra lo primero que hace antes no teníamos el puente del minero como regularmente lo conocemos recordarán que teníamos que era parte de nuestro patrimonio inclusive hasta cultural pudiéramos ir de la humanidad unos baches tremendísimos que estaban al ingreso de Fresnillo que flanqueaban el gas butano y la casa de los señores Campos ahí había unos baches verdaderamente tremendos que cuando llovía y venías tú de fuera y no sabías que estaba el bache acababas con la suspensión del vehículo ¿qué tengo que hacer? mejoramiento de imagen urbana tengo que entrar con un programa muy agresivo de mejoramiento de imagen urbana que tengas bulevares completamente iluminados voy a hacer un convenio de colaboración espero que surta y tenga efecto el que podamos cambiar todos los semáforos de Fresnillo son cerca de 25 semáforos los que tenemos aquí en el mineral que no están sincronizados que algunos son obsoletos que las tarjetas se averían y en muchas de las ocasiones cuando vamos en la avenida pues se apagó una descarga eléctrica se funde a lo mejor un fusible o algún artefacto que le permita pues funcionar o tener funcionalidad al propio semáforo y duramos muchas horas sin que esto pueda reactivarse los semáforos iluminación camellones el tema del reencarpetamiento de los bulevares y las avenidas y entrarle de una manera muy muy contundente para el mejoramiento mejoramiento de fachadas en las principales calles de Fresnillo que queremos hacer les pongo un contexto medimos hace unos días cuánto es la longitud de donde concluyó el cemento estampado frente a la zapatería de Ana en la calle Codo hasta el boulevard hombres ilustres son un kilómetro 260 metros aproximadamente lo que tenemos en esta avenida toda la avenida tiene un bache pero si tengo que decir con orgullo que gran parte de la avenida Juárez la pavimentó don José Bonilla Robles cuando fue presidente municipal en los ochentas del municipio de Fresnillo así es y está intacto el concreto en la administración 8082 que estuvo el presidente José Bonilla está intacto esas obras son obras hechas con calidad y nosotros queremos queremos replicar ese tipo de obra obra bien hecha donde no tenía recurso propio el propio don José Bonilla Robles en aquel momento y tocó las puertas de los comerciantes y de los vecinos para decir yo tengo tanto les toca de tanto banquetas guarniciones y por supuesto el concreto el día de hoy está intacto el concreto vamos a ver qué hacemos para que no no demolamos ese concreto que está en buenas condiciones hacer más con menos es lo que queremos pero simplemente esta avenida tan importante los jardines los espacios deportivos que están muy lacerados el parque deportivo aquí de la Francisco Villa el Solidaridad que está en completo abandono la plaza roja de aquí de la colonia Esparza la propia unidad deportiva perdón Emilio Zapata la unidad deportiva que hace falta meterle ahí mucho recurso me encantaría de sobremanera cubrir completamente el perímetro donde se encuentra la motocross porque ya está en el primer cuadro de Fresnillo antes era la orilla de Fresnillo pero hoy ya la tenemos casi casi es parte del centro de Fresnillo entonces hay mucho que invertir en esa parte hay unos proyectos ejecutivos para pasos a desnivel que yo no tengo como presencia municipal la solvencia económica me gastaría casi casi que el 90% del recurso que va a ingresar el próximo año 2025 de las arcas del ayuntamiento en pasos a desnivel sin embargo pues a través de este medio le sigo lanzando el llamado a nuestro gobernador para que nos ayude en esta parte Zacatecas y Guadalupe tiene distribuidores viales de primer ciudad de primer mundo nosotros queremos aspirar también a ello están ya los proyectos ejecutivos para realizarse frente al gas campanita ser un distribuidor vial en la esquina o donde confluye la carretera panamericana o la prolongación sonora con lo que es Varela Rico también ahí pudiera ser un desnivel el crucero Jerez Valparaíso también aquí en frente de Autoson aquí en esta gasolina también el tema es que queremos darle movimiento ¿por qué? porque el día de hoy a veces nos sale muy complicado transitarnos de un punto a otro llegamos más rápido a Zacatecas que llegar de hombres ilustres al centro haces 32 minutos gracias con el congestionamiento vial tenemos que darle mucho movimiento a Fresnillo en esa parte Insigne Obra Pública será el mejoramiento de imagen urbana esta parte que les comento queremos hacer un programa que se llama Fachada Bonita hay muchas fincas viejas aquí en Fresnillo donde viven nuestros abuelos donde viven nuestros tíos que no tienen recurso económico para echar un enjarre y para pintar la fachada sin embargo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo también con la iniciativa privada adoptando estos domicilios voy a pedirle a mis funcionarios que si no nos alcanza el recurso pues me ayuden con una parte de su sueldo para que compremos una lata de pintura y que pintemos la fachada de alguien de un ciudadano que tiene 30, 40, 50 años viviendo ahí estas fachadas que son fachadas de domicilios insisto de casas antiguas o casonas y que les podamos dar otro cariz esta parte creo que nos va a contagiar a quienes tenemos fincas ya nuevas y que le estemos dando mantenimiento me gustaría de sobremanera que llegáramos a un acuerdo y que ya no pintáramos en nuestras fachadas donde tenemos nuestro negocio si es una ferretería que pongamos ahora sí que todo el inventario en la fachada que evolucionemos en esa parte que le demos a Fresnillo una imagen completamente renovada porque aquí creo que esta parte si nosotros damos un buen servicio si damos una muy buena imagen vamos a captar atenciones y ojos de otros lados para que sigan invirtiendo en el mineral como anteriormente era venían de Durango de Coahuila de San Luis Potosí de Jalisco de Guanajuato de Aguascalientes a comprar a Fresnillo porque éramos un pueblo comercial muy importante yo quiero recorrer esa parte y tiene que ser a través de la imagen urbana tenemos otro tema muy importante presidente que sin duda alguna también ya ya lo ha retomado en algunos otros lugares que es el tema del agua potable el tema del agua potable en los mensajes que nos mandaron dice que se siente el pueblo de Fresnillo engañado cuando se dijo durante mucho tiempo durante específicamente durante los últimos tres años que estaba solucionado el tema del agua potable y para poder para poder solucionar ese tema del agua potable dijeron ya está arreglado ahora todo mundo va a pagar agua y en todos los comercios de la zona centro y de los lugares colonias donde tenías a lo mejor por ahí una tiendita de ropa pequeña de tres por tres donde empezabas a trabajar o vendías duritos preparados o algo llegaron de buenas a primeras y dijeron a partir de hoy vas a pagar cuatrocientos pesos cuando únicamente dice ocupo una cubeta al día no es lo mismo que un autolavado que otros lugares seguramente que es un tema que te preguntan que si vas a retomar que si lo vas a volver a ver o reacondicionar para ver cuánto gastas cuánto es lo que debes de pagar qué es lo que se va a hacer en el tema del agua potable o si es un tema que ya está resuelto no déjenme comentarles acabas de dar en el clavo déjenme les doy una primicia en este espacio ahorita bajando de la camioneta venimos de Zacatecas capital fuimos a platicar con Conagua con el titular de la oficina destacada en Zacatecas la delegación de Conagua aquí en Zacatecas donde le presentamos 11 proyectos productivos muy importantes para que tengamos uno cosecha de agua pero sobre todo el suministro a cabalidad antes de que concluya este mes tendremos 75 litros por segundo adicionales que la propia compañía minera Fresnillo PLC en un acuerdo con el ayuntamiento de Fresnillo toma las riendas de la planta potabilizadora que en el año 2013 2014 fue cuando se inauguró por parte del gobierno que encabezaba en aquel momento Enrique Peña Nieto por un tema de falta de compromiso lo digo con responsabilidad de decir no está llegando el agua se echaron a perder pues ahí parte del equipo las membranas famosísimas se echaron a perder y eso permitió que ya no siguiera operando lo que es la planta potabilizadora esta planta potabilizadora el agua que viene de proyectos como Saucito y de otras partes del municipio de Fresnillo nos va a permitir insisto que tengamos agua potable al 100% agua que será apta para el consumo humano en 75 litros por segundo y esto nos va a permitir darle a gran parte del municipio de Fresnillo particularmente en la zona centro que hay muchas calles de la zona centro que tienen muchos años sin el vital líquido porque hoy me decían precisamente en Conagua se habla de que en Fresnillo no hay agua pero creo que respaldaron mi teoría que lo hice en campaña increíble es que las pipas de agua siempre tienen agua y están distribuyendo el vital líquido a muchos hogares aquí en Fresnillo cuando menos es 350 pesos por pipa por familia o por domicilio entonces estamos hablando de una cantidad considerable en esa parte yo tengo que ser proactivo y hablar de mi periodo en adelante tendremos que nosotros hacer el trabajo como lo está realizando Marco Antonio Valenzuela el titular del sistema de agua potable con un tema de auditoría el día de hoy se respira otro ambiente laboral en el propio sistema del agua potable se han definido bien las carteras de trabajo que tiene cada uno de los funcionarios que están en el agua potable bien por ellos bien hecho Marco y por supuesto por el personal que el día de hoy trae una dinámica completamente diferente y vamos a dotarle del vital líquido no únicamente a la cabecera municipal vamos a ir a tocar puertas tendremos que ser obviamente muy respetuosos de la autonomía que tienen algunas comunidades que tienen la delegación que tienen por supuesto un convenio de colaboración inclusive que lo tienen directamente con los propietarios de pozos que les permiten suministrar el vital líquido a algunas comunidades como productores agropecuarios pues les brindan esta posibilidad y tendremos que explorar esta posibilidad de una gran inversión magna que por supuesto sea sufragada al 100% por el propio sistema el día de hoy gracias a Dios afortunadamente pues nada más el primer día cuando entramos a la administración en cuanto llegamos el martes me entregaron los recibos y llegó gente sea persona valga la redundancia personal de la comisión federal y me dicen o nos pagas 4 millones 800 mil pesos o te cortamos la luz de los pozos que abastecen el vital líquido al primer cuadro tenía en caja 600 mil pesos marco nada más tuvimos que echar mano del recurso de la presidencia el día de hoy estamos ya recibiendo parte de este recurso que se facilitó para el propio sistema para que nosotros logremos cubrir esta parte vamos a hacer más con menos en este sentido el tema de la sectorización por supuesto que tiene que ser elaborado verdaderamente a cabalidad tenemos un porcentaje de tomas clandestinas como no tienen idea el día de hoy con la telemetría y con el equipo que se va a adquirir en próxima semana nos va a permitir sin abrir la calle que nos digan aquí en la avenida huicot hay 30 personas que se están colgando del agua y que lo están haciendo de una manera irregular y sobre de ellos vamos a ir decirles regularícese yo no le voy a cargar la mano a los comerciantes el tema de las tarifas es y va a ser en el tema del comercio me lo planteó Marco y creo que es muy acertada su decisión tú que la tienes cuídala pero tú vas a pagar con el consumo que tengas en cada uno de los negocios no puedes cobrar efectivamente a un autolavado que se lleva muchos litros o varias cisternas al día con una persona que tiene una tiendita de ropa y que únicamente la persona que depende en el trabajo es decir la dependienta o la colaboradora es quien hace uso únicamente del sanitario por así decirlo o para limpieza que ocupa una tina a lo mejor no todos los días no podemos tasar con el mismo rasero a alguien que es una gran empresa que ocupa más agua a alguien que tiene poca agua y también pedirles de sobremanera porque tenemos algunos complejos habitacionales donde pues en privadas hay un solo contrato y necesitamos que todo mundo se ponga mano en esa parte no le vamos a cargar la mano sino simplemente con un acto de justicia si tenemos en una privada 10 casas cada casa tiene que pagar por el suministro del agua potable no puede ser un solo contrato porque le estamos quitando esa posibilidad de inversión y que le demos ese vital líquido a muchas personas hace unos momentos me enseñaba Marco algunas fotografías y algunos videos que el propio equipo del sistema de agua de la colonia a las aves tenían poco más de dos meses sin agua potable abren la calle sacan el pedazo donde ya ven por este sistema que yo les comento que nos lo facilitaron ahorita simplemente para darnos una idea de cómo funciona y dan cuenta de que es un tramo aproximadamente dos metros que está completamente lleno de tierra el tema es que no cayó agua lo único que sucedió pues obviamente hubo un tema de transminación se tapa por completo y no permite que un número importante de cerca de 250 familias no tengan el vital líquido el día de hoy quedó resuelto le pedí a Marco quiero suplicarte algo que en cuanto abramos la calle para nosotros hacer un corte del agua potable o bien para dotar el vital líquido no dejemos la zanja abierta coordinate directamente con obras públicas échenme la mano hagan lo que tengan que hacer pero inmediatamente si es concreto pónganle concreto si es asfalto pónganle asfalto pero que no se verían los vehículos y que en esta dinámica que traemos de trabajo sea de manera integral me voy a permitir leer algunos de los mensajes que han llegado aquí a precisamente la redacción y a nuestro número de denuncia ciudadana que sigue activo lo podemos ver el número de denuncia ciudadana para que se comunique con nosotros y nos sigan llegando estos mensajes nos dice Daniel Guzmán solicitarle más apoyo para la cultura claro y también en cuestión de recolección de basura nos dice Rosa Palacios deberían asignar un camión de basura para recoger todas las cosas grandes porque al no recogerlas siguen tirando ahí la basura y los comerciantes en los tianguis que pongan un lugar específico y no dejen un muladar en todos los tianguis y los comerciantes dice Luis Muñoz que si fuera posible que se diera algún curso de manejo a los motociclistas para que tengan la oportunidad de aprender a conducir algo auspiciado por el municipio además de ello tenemos muchos muchos mensajes que nos han llegado con respecto a baches un bache y una tapadera de drenaje en la calle Augusto Insunza ok vamos a pasarte todos los mensajes que nos llegan aquí por supuesto también nos dicen de la calle José Vasconcelos que también se encuentra deteriorada la calle Morelos Belisario Domínguez y Luis Moya no nos especifican en qué tramo pero si nos piden que le pongan atención a esa calle y las lámparas en la calle Ramón Corona de la colonia Benito Juárez también nos hacen un comentario que si pudiera o que si se ha tomado en cuenta que se pudiera regresar a los contenedores de basura que se tenían antes contenedores grandes que pues la gente podía depositar ahí sus bolsas y de esta manera pues evitar que también los perritos callejeros pudieran echar mano de estas de esta basura y que terminara desperdigada por diferentes calles de la ciudad fíjate que ese tema de los contenedores estamos explorándolo Pedro Pablo gracias al auditorio que está mandando sus mensajes porque queremos en insisto primer cuadro particularmente que no ingrese tanto el camión de basura vamos a tener un horario nocturno el día de hoy creo que Roberto Bonilla Luis Fernando Vadillo todo el equipo de servicios públicos Armando Ruiz están haciendo un trabajo encomiable un estudio donde podamos poner contenedor en algunas de las calles más transitadas pero también en algunas de las calles que tienen precisamente algunos comercios que juntan mucha basura en esta parte creo que es importante que bueno que lo mencionas porque si tenemos también pues un grandísimo problema en Fresnillo de perros callejeros hay un censo que nos manejaba Cintia Rivas de poco más de 20 mil perros callejeros que tenemos aquí en el municipio de Fresnillo entonces tenemos que meternos en esa dinámica se construyó se hizo un proyecto del centro de control canino cuando platico con las rescatistas me dicen no tiene caso que tengas un centro de control canino porque no vas a albergar en ningún momento no tendrás una capacidad ni financiera ni siquiera en perímetro para albergar tanto perro en esta parte creo que lo que vamos a hacer es explorar la posibilidad de hacer un centro donde nosotros podamos estar brindando de manera permanente el tema de la esterilización y también de clínica veterinaria bajo costo para aquellas personas que no tengan recurso y también pues muchos perros que se han quedado pues este tirados en la calle pues el propio equipo de limpia los levantan antes la dinámica que traían era nada más les echaban cal ahorita tenemos si pasan por paseo del mineral se dan cuenta de que hay cerca de tres o cuatro perros que ya inclusive son fósiles que están ahí en las guarniciones en los camellones y no se ve nada bien entonces si explorar esa parte me llevo las calles donde hay baches en ese sentido el tema de las luminarias Pedro Pablo pero si tenemos que invertir de una manera muy contundente para el tema de la basura pedirle suplicarle a las amas de casa a los caballeros antes teníamos una dinámica y una muy bonita costumbre que era barrer el frente de nuestras calles vamos a iniciar nosotros el tema de las multas y pedirles como ciudadanos vigilantes de nuestro entorno que si ustedes ven que algún vecino pues tira la basura en horario que a lo mejor no sea el adecuado cuando ya pasó el camión recolector de la basura nos notifique vamos a tener nosotros un chatbot donde ahí podemos nosotros hacer la denuncia precisamente a ello porque tenemos que insisto meternos en una dinámica no se trata de mí se trata de recurso público que si nos hacen pasar dos o tres ocasiones diariamente por el mismo lugar invertimos horas hombre vehículo mantenimiento y por supuesto también no tenemos la movilidad y la fluidez que quisiéramos con el pase del camión de basura porque tiene que ir casi casi que a vuelta de rueda y pedirles y suplicarles que me ayuden precisamente también en esta parte porque también la basura es tarea de todos en ese sentido creo que en el ganar ganar todos podemos hacer un muy buen trabajo en ese sentido y también lo más importante que seamos pues muy sensibles porque el día de hoy tenemos también un déficit nos faltan cerca de 25 colaboradores en el servicio de limpia queremos hacer una nueva plantilla laboral estamos viendo suficiencia presupuestal para que antes de que concluya el año se pueda hacer con las economías que estamos generando en la presidencia vamos a darle nosotros la posibilidad de que tengan un mejor salario mejores herramientas mejores vehículos para que puedan hacer mejor su trabajo y también pues obviamente tema de bono de productividad porque el día de hoy todo este equipo Pedro Pablo Juan nos está ayudando inclusive sábados y domingos no hay un solo día de descanso para el servicio de limpia y queremos que ellos también se sientan fortalecidos a través de la presencia municipal y sobre todo codo a codo y mano a mano con el ciudadano de tener un fresnillo limpio presidente en este espacio que tenemos nosotros aquí de denuncia ciudadana que dedicamos los martes precisamente a escuchar a toda la ciudadanía con todas las denuncias que tienen ellos quisiéramos invitar pero no nada más a ti nos queda claro que el presidente tiene muchas responsabilidades y tiene también que administrar todo el municipio y seguramente cada uno de los directores de las diferentes áreas tendría en algún momento oportunidad de acompañarnos y específicamente poder dedicar el siguiente martes por decir a no sé parques y jardines el siguiente martes hablar un poco de obra pública el siguiente martes hablar de las luminarias quisiéramos invitar de esta manera a cada uno de los directores de las áreas diferentes del municipio para que nos acompañen y ellos hagan lo mismo que hiciste el día de hoy estar escuchando todas estas denuncias de la gente y llevarse pues bastante tarea de trabajo a través de esta interacción padre que tuvimos el día de hoy con la ciudad de Fresnillo si por supuesto creo que importante es que no únicamente el tema de venir al espacio y darse a conocer sino también de poder resolver creo que esa es la dinámica que trae este gobierno me queda completamente claro de las necesidades que tiene el municipio de Fresnillo en sus 248 comunidades en estos 5,084 kilómetros que tenemos de extensión territorial cada punto tiene una problemática trataremos de avanzar de una manera más rápida más vertiginosa con un equipo que está para servirle a Fresnillo no vamos a la administración a hacer recursos propios ni negocios golondrinos ni concretera ni gasolineras ni constructoras ni mucho menos en el tema de la proveeduría queremos que el dinero role en Fresnillo el tema de la proveeduría para mí es verdaderamente fundamental de que el dinero se quede aquí en Fresnillo que tengamos un círculo virtuoso para aquello mismo role aquí que se genere y se vive y se palpe aquí en esta parte entonces yo encantado de la vida el día de hoy pues vengo como presidente municipal a tratar de dilucidar y aclarar algunos puntos pero sobre todo para dar solución me quedo con todos y cada uno de ellos y con todo gusto si ustedes me permiten cada martes o cada 15 días que me permitan aquí que algún funcionario esté con su equipo ampliado para que tome en cuenta de las necesidades de la gente que es lo que queremos hacer Pedro Pablo Juan todo en tiempo récord creo que todo lleva un proceso cuando abramos una calle para implementarla lo queremos hacer bien hecho y en tiempo récord le pedía al equipo de gobierno que me ayuden cada uno dentro de sus facultades y obviamente dentro de sus rubros que lo hagamos en tiempo récord que estemos resolviendo porque para eso precisamente a través de los impuestos de los ciudadanos nos paga nuestro salario pero lo hacemos con decoro y con dignidad porque para eso nosotros contendimos en la avanzada campaña para darle a Fresnillo lo que nosotros queremos el Fresnillo que queremos que es el que usted sueña que me está viendo en la televisión es exactamente el mismo que quiere Javier Torres y por supuesto estos funcionarios y muchos ciudadanos que desean regresar que cuando vengan vean que hay un cambio pero este cambio también lo generamos a través de todos con conciencia plena pero sobre todo con la contribución de manera cotidiana en el aporte de las ideas las propuestas pero sobre todo cuidando lo que es de ustedes con su recurso el recurso público es de ustedes no es mío yo no voy a hacer ningún tipo de negocio ni mucho menos voy a lastimar en Fresnillo insisto quiero hacer más con menos en esa parte y agradecer a esta empresa que siempre ha sido muy generosa con su servidor abriéndome los espacios de los micrófonos en la radio y en la televisión y en la televisión y en la televisión y en la televisión